besito primero felicidades voy a hacer un saludo a la señora oralia en la jamaipac la mamá de chari que está viendo el programa de la cámara le da pena hola saludos a la familia costa lópez en san pedro para tepec en oaxaca y la tierra de los mangos y que mangos dicen a ver salud un saludo para cuco mi hermano que ahorita nos está esperando y para mi hermano y para sus herros un saludo para toda la república mexicana seguimos bailando aquí en el parque de la marima en el programa con el son de la marima gracias y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!